¡Suscríbete! Todos somos pecadores, todos tenemos tentaciones. Hay otros que tienen grandes riquezas y dicen, ¡Wow! Pero si dejo a mi mujer, la mujer que tiene tantas cosas a su nombre, la riqueza se va a ir por allí. ¡Se embromó todo! Por eso me quedo con ella y trato de no darle mucho espacio para que no me vaya a seguir engañando. Si es que la engaña, esa mujer mía trató de ensuciar a otras personas, muy allegada a la familia, pero no se le hizo caso. Porque a veces quieren buscar compañeros y compañeras. Pero el mensaje de todo esto es que existe el calma. O podemos decirle la justicia divina, que lo que tú siembras es lo que tú cosechas. Su mujer es prácticamente una inversión para usted. Usted tiene que chequearla, su comportamiento, porque algo cambia, algo cambia que te hace a ti sentir inseguro. Y ahí es que viene la verdad. Esto tanto pasa con el hombre como con la mujer. Aunque en el hombre que supuestamente se permite más la infidelidad, la mujer está más acostumbrada a que tiene su cosita por ahí. Pero esto es lo otro. Anteriormente, en los tiempos antiguos de la Biblia, la mujer era más aferrada a sus matrimonios. Un hombre era más normal que tuviera muchas mujeres, pero no existía eso de que la mujer tuviera muchos hombres. Tú ves que yo me recuerdo en los campos que siempre, ah no, esa es la querida de Don Fulano. Después que llegó la liberación femenina, que entonces la mujer comenzó a trabajar, es que la mujer ha adquirido más libertad, porque anteriormente a esa liberación femenina, el hombre era que llenaba todos los gastos de la casa, y por ende, la mujer era más sumisa, y tenía el hombre más la oportunidad de estar en la calle con una o con dos, a veces hasta con tres. Como yo lo vi en mi campo de Cacique Monteplata, esa gente que trabajaban, que eran jefes en el central Río Jaina, esto y los otros, se pasaban más tiempo en los campos que en la ciudad, tenían su esposo en la ciudad, y ya ustedes saben lo que sucedió. Después del Nuevo Testamento es que viene que Dios es menos flexible, dice no, un hombre para una mujer. Pero anteriormente cuando comenzó, en el Viejo Testamento, que lo que le interesaba a Dios, era la creatividad del hombre. Es decir, que hubieran muchos, muchos seres humanos, se permitían que la misma familia resolviera para que hubiera más personas. Dele cráneo a que, ok, Adán y Eva, pero fueron los únicos. Pero, óyeme, tuvieron que haber ramificaciones de familia, primos, y todo eso, hasta con hermanos, hermanas, para que creciera la humanidad. Después fue que, recuerden ese Salomón, 700 mujeres, que David, esto y lo otro, y eran personas que fueron usadas por Dios. Entonces, eso se adapta también a los tiempos de ahora, los tiempos que ya recién hemos pasado, donde la mujer se libera, comienza a trabajar, se hace independiente. A veces las mujeres no quieren ni un compromiso con el otro. No, no, yo me traigo todo a la casa, y cuando me da necesidad de un quichicuichi, quichicuachi, busco a alguien que me resuelva, busco una tecnología, un consolador, y santo amén. Pero es la realidad. Ahora, señores, es difícil pasar por una situación así, donde tú pasas, donde tú descubres que tu esposa te es ácido infiel. No, una, dos veces, y cuidado. Entonces, después que comienza la gente, aparece, sí, sí, yo la vi en esto, aquello, porque no te lo dicen, porque no saben en la reacción tuya. Pero son cosas que quedan ahí, molestan, y tú no sabes cuándo te vas a deshacer de ellas. Traté de perdonarla, pero no pude, no pude. Dije, no, yo no puedo con esto. La burla de todo el mundo. A veces había, tú te reunías con tus compañeros, ah, hablaban de esto, patatín, pero cuando tú salías de ahí, tú eras la misma y reír. Oh, mire, ese fue el que perdonó a la mujer, esto y lo otro. Así es el tema. Hoy en día esa mujer que busca de Dios, porque es la costumbre que tú masacra al otro emocionalmente, o como pasó. Y ella me dijo una vez, no, tú te haces como que tú quieres que te cojan pena. Digo, guau, si eso es lo que tú piensas de mí, pero no creo que yo me merecía tantas macanas. Pero fue el fruto que yo coseché de lo que sembré. Dios la usó a ella para decirme, esto es lo que tú te mereces. Amigos que me siguen en las redes, trato de llevarle temas que lo dejen pensativo. Trato de llevarle temas que ustedes saquen conclusiones, que no se me caigan donde yo me caí. Aunque cada persona tiene un contexto, un ambiente diferente donde se moviliza, pero al final es lo mismo. Busquen el mensaje de todo esto, sean justos. Quizás nuestro Dios le permita a usted nunca pasar por la experiencia que yo pasé. Estoy vivo, 66 años, duro con las humanas. No quiero, no me acerqué, he tenido otras experiencias también, pero me siento cómodo viviendo solo. Ya no estoy en creer en nadie. Tiene que ser muy especial la mujer que aparezca en mi vida, que Dios me la mande, que me diga, mira, esta persona creo que llena tu expectativa. Todos los seres humanos, las humanas, las mujeres, el hombre, tenemos lo que se llama el niño interno o la niña interna. Es algo muy sublime, muy íntimo de cada uno, que uno no quiere jamás desnudarlo delante de otra persona. En este caso la mujer, también la mujer, desnudarse ante el hombre. Es como un niño, perdónenme la cacofonía, la repetición. Es algo muy sublime que usted dice por dentro. No quiero que me conozca más de ahí. Yo tengo eso. No quiero que ninguna mujer me conozca más de ahí. Igual que una mujer dice, no, no quiero que un hombre me conozca más de ahí. Eso yo he logrado con mi vida de amarme más que cualquier otra persona. Yo soy primero, soy el último, el medio, el de arriba, el de abajo. Pero yo, no es que sea yoísta, pienso en mí. Siempre yo decía anteriormente, no, que si yo consigo otra mujer voy a ser feliz. No, la felicidad está en usted. No dependa de nadie para su felicidad. Busque de Dios. Desnúdese con Dios. Sea justo. Como decía Balaguer, nunca cambie camino real por vereda. No. Esa mujer que está con usted sacrificándose cada día en la pobreza. Usted consigue algo por ahí y después quiere cambiar. Y que no, no, que está en la... Está ahí, óyeme, no, no se lleve de que alguien le ha contado del pasado de esa mujer antes. Ok, uno siempre quiere averiguar un poquito porque uno no se va a juntar con cualquier loca. Siempre es bueno averiguar algo, a ver qué pasa. Oye, mami, dime algo de tu pasado. Porque uno no quiere caminar por ahí del brazo de una mujer que todo el mundo por la calle esté diciendo, Óyeme, usted supiera con qué alguien está caminando. Todo el mundo lo ha pasado por ahí. Nadie quiere eso. Yo espero que esta historia, como le ha pasado a tantos, yo no soy el único, te haga pensar, siempre observar tu compañera, tu compañero, el que busca, encuentra. Yo era un buen... Aprendí a buscar, porque, como lo digo, siempre hay un rastro, no digital, porque en esa época no estaba tan explotado el digital. Pero siempre hay una forma de tú ver que tu pareja como que está rara. Una mujer que presencia contigo por primera vez, cae el nieve, y tú le dices, Mami, vamos a bautizar esta caída de nieve, la primera vez que la vemos juntos, tú y yo aquí, mirando la nieve desde un tercer piso. Vamos a celebrar esta vaina con un vinito. No, vamos a dormir. Wow, qué es esto, este bajón de nota. El mismo día de la boda, Mami, a los que vinimos, estoy cansada. Digo, ¿cómo? Son cosas, tú comienzas a sumar, y al final no sale nada bueno. Esa es mi historia. Si alguien quiere opinar un poquito, Santo Amén. Es mi libro abierto. Es mi derecho a decir lo que me pasa. No he mencionado nombre. Si alguna vez llega esto a la persona que fue protagonista, o los protagonistas de todo esto. Santo Amén, por las dos hijas que tuvimos, respeto, no pronuncia el nombre, pero no era la víctima. Fui la víctima. Una cosa que cuando el mismo padre dice, no, no, no traiga a esa mujer para acá, y tú le dices, wow, Santo Amén. Pero nada, no la juzgo, ok, sí, lo hizo, pero Dios me ha seguido, me permitió seguir adelante, y para que sea tarde, mejor temprano. Pasó, hubiera sido peor que yo me hubiera enfrentado a eso, encontrar lo infragante, porque o yo no estaría vivo, yo lo enfrenté al hombre después, o él no hubiera estado vivo, porque yo quería encontrar lo infragante. pero sí, Dios tuvo misericordia de mí, eso es lo que yo te puedo decir. Dios tuvo misericordia de mí, le pido perdón a esa muchacha, como nos tratamos, la muchacha que yo saqué de mi vida, para meter esa persona, pero el que siembra yuca, cosecha yuca, eso fue lo que yo sembré, y estoy arrepentido de eso, tengo que arrepentirme, tengo que reconocer mi pecado, mi falla, sí, yo fallé, y me merecí todo eso, y más, más de ahí me merecí, merecí, pero la lesión ahí está para la humanidad, no soy yo el único, ni el primero, el último, ni el primero, bendiciones, Dios es amor, con ustedes, Rafi Heredia, sigue regando la voz por ahí, para permitirme crecer, tú sabes para dónde van los fondos, que se consiga, cuando me manden mi cheque de YouTube, para acto de amor, bye.